Canto con mi voz Yo por eso canto, solo a cantar, canto para ser Canto para vivir, canto para salir, canto para olvidar Yo solo canto, canto para escapar, para poder soñar Canto para cantar, tan solo canto Canto porque sé, yo te canto la de ser Y si vos querés cantar, me podés acompañar Las vocales cantaré, todas las enseñaré Por eso las canto, me las canta, canto conmigo Si cantamos con A, canta mamá y papá Si cantamos con E, los peces canten Si cantamos con I, no paro de reír Con la O y la U, cantemos juntos Pim, 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 pingüinera Pum, 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 punta tombo Pim, 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 pingüinera Pum, 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 punta tombo ¡Sola! Una con el brazo izquierdo Otra más con el derecho Izquierdo, derecho, izquierdo Se angustina con la dentro La centro, un buen tiempo Poner las manos a un puño Tomper las horas con fuerza Evitando el burrascugno Pim, 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 pingüinera Pum, 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 punta tombo Pim, 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 pingüinera Pum, 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 punta tombo Pim, 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 pingüinera Pum, pum, punta tombo Pim, 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 pingüinera Pum, pum, punta tombo Bailo para vivir Bailo para salir Bailo para olvidar Yo solo bailo Bailo para escapar Para poder soñar Bailo para bailar Tan solo bailo No hay finales tristes Nunca bajo el mar No existen pérdices Para ir a cazar Eres sirenita Y ya no lo sos Vos quisiste ser mujer Por fin sos esa mujer Ahora sos una mujer Música 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 Gracias.